... Nos acaban de informar que se encuentra, atención, la maquilladora de la novia. Así que sin perder un minuto, vamos a ver si podemos obtener de ella alguna información. Por ejemplo, cómo irá vestida la novia, cómo irá vestida la madrina y todos esos entrínculis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos han dicho que usted va a maquillar a Carmencica, ¿es cierto? Claro, yo la voy a maquillar a ella y a su madre. ¿Pero usted tiene alguna relación personal con la novia? Bueno, soy amiga de ella hace muchísimo tiempo y de Raúl también. Y bueno, yo lo llamo cariñosamente Ama y Aita. Pero bueno, aparte de eso, pues le voy a maquillar y me hace mucha ilusión hacerlo. Bueno, anécdotas hay tantas, pero bueno, lo más importante es contar lo bien que se han llevado desde el principio, desde que empezaron la relación y los buenos amigos que son de sus amigos. Y bueno, en secreto no puedo desvelar ninguno porque no me dejan. Lo único que puedo decir es que ella va a ir guapísima y nada, que todo va a salir fenomenal. Estamos en la peluquería Ninfas, donde la novia va a realizar el peinado que llevará el día de la boda. Vamos a ver si conseguimos sacarle a la peluquera algún detalle de la boda. Es muy pesada, me tiene amarga, todos los días que le prueba. No se ha dejado de aconsejar elegir el peinado. Vamos bonita, vamos bonita. Por favor, ¿puedo hacer mi trabajo? Yo pienso que el Camencica y el Raúl se van a ser buenas parejas allí en la boda, los dos vestidos. El Raúl es culo alto, ¿a qué es? Y el Camencica, esa cabrilla que tiene, que se le caen las lágrimas, está todo nerviosa, ¿eh? Cuando nos veamos a todos allí vestidos, al lado de ella, ella entrando, se va a emocionar un montón. Porque ella sabe que en el fondo, si no estamos allí, se pone triste, hay que estar con ella. Quiero aprovechar para darle las gracias por ser de esos dos grandes amigos y los momentos que hemos vivido juntos, hemos viajado, hemos hecho de todo. Yo no conozco a Camencica desde mi infancia, porque es mucho menor que yo, pero de que la conozco, pues somos grandes amigos de momento. Y me gustaría que fuesen muy felices, que ya lo son, pero que todavía que encuentren más cosas para motivarse, para seguir viviendo juntos. La verdad que no sé qué decirte, Camencica, porque, bueno, nos conocemos desde que somos chiquitillas, nos hemos criado en el mismo barrio. Y la verdad es que siempre mi Camencica ha sido mi Camencica. Que te quiero mucho y os deseo que seáis felices toda la vida y que dure, pues, hasta que Dios quiera. De parte de Manuel Ángel también os quiero felicitar por la boda y, nada, que seáis muy felices y que os quiero mucho. Bueno, nena, ¿qué quieres que te diga, hija mía? Que seas muy feliz con Raúl y con tu hijo y que ya está, y que me dejes muchas botellas de vino no te las va a dar a ver tú sola cuando las celebras la boda, porque es lo que hay y todos tenemos que tomar vino. Bueno, Raúl, Carmen, que seáis muy felices, que duréis para toda la vida y que os quiero mucho. Un beso. Bueno, pues, Raúl y Carmencica, os deseamos los dos muchísima, muchísima felicidad, más de la que habéis tenido, incluso, que os queremos un montón. Pues que os queremos mucho y que os vaya todo muy bien y os regalen muchas cosas. ¿Sabe que Raúl y Carmencica se casan? Sí, claro, pasad, mirad lo que le estoy haciendo. Mirad, venid por aquí. Carmen, Raúl, ¿os imagináis lo que puede ser esto? Estos son los novios de vuestra tarta. Ya os hice uno en vuestra primera boda y esto es para la segunda. Espero que no os caséis más porque no veáis el trabajico que me estáis dando. Venga, a seguir cociendo. Por vosotros, que seáis muy felices. Por 500 millones de noches cerrando bares y 19 días de resaca. Y por todas aquellas canciones que le canta Carmen a Raúl, como yo te amo, yo que sé, yo te quiero, pero quiero más una salchicha, etc. Así que eso, Carmen de España, por todas esas coplillas, de la jurado, de Rafael, escándalo, es un escándalo. El bal de las maricosas. ¡Uh, uh, qué da secretos! Queridos cosuegros, deseamos que seáis muy felices en vuestro matrimonio y que os lo paséis muy bien bebiendo vino en vuestro viaje de novio. Y además esperamos pasar muchas, muchas horas juntos llenas de felicidad. Que seáis muy felices. Varecemos aquí dos húlicas. La Unión Deportiva Almería y toda su afición, y Alfonso García, y Negredo, y Cruzada, y Uche, y Piatti, y Juan Martín, y José Ortiz, y Anthony Leic, y Dan Rossi, os desean un matrimonio de primeras. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos. Por encima de todas las horas, son mis amigos, por encima de todas las horas, son mis amigos. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas, son mis amigos.